ya cumplió la vida dulce. Entonces, mientras la posibilidad de hacer un mejoramiento o mantenimiento en la entrada, o sea, darle continuidad a la marginal, ellos están evaluando el dinero. Porque salamitas es la gente que quiere levantarse porque ya no quiere comer polvo. Y tiene derecho. Entonces, verá propiedad nacional del Ministerio de Transporte por dónde van a pasar a sus cargos. Porque es la responsabilidad de ellos. Yo creo que ellos admiten una vía de dictamiento. Yo no puedo, ya no puedo gastar un solo ahí. Es malversación de fondos. Hoy en día, como se ha hecho la evaluación, se han hecho todas las pensiones, y en 60 días va a haber una noticia buena para Nacho. Ellos van a hacer que ellos mantenen bien. Y en mediante, le estamos proponiendo casi 12 cuadros. Salamita, de la onde, la plaza, y sale a la máquina. Eso es lo que estamos poniendo. Ya también, si se hemos dicho, en los 100 días, hay un proyecto de seguridad ciudadana, también un gobernante, donde está el nivel de patrulleros, oficinas, semáforos, cámaras, etc. Ya está aprobado. Y en mediante a fines de junio, de repente, tenemos el expediente, y podemos encontrar esto. Se está basando en todos los niveles. Y es más, los mismos funcionarios de alto nivel están llegando. Usted mismo me escuchó, que me dijo en el técnico de la provincia. ¿Quién soy yo para gestionar a dar niveles teniendo la ayuda? ¿Quién pensó bien? Disculpando la palabra permanente, nosotros tenemos que estar en el mejor nivel. Es una provincia, no es un discrito, aunque fuera un discrito. Tenemos que poner el nivel de desarrollo a ese pie. que las exigencias son muchísimas. Yo de aquí a 100 días, ya firmo el convenio marco con Corpa. Y de aquí a un mes, con más verdad, estaríamos ya reamericando y se han comprometido los Corpa a poder, yo creo que le llaman oficial de vuelo, no sé cómo le llaman, pero es ni a ella para cualquier agencia. Estamos llegando a acuerdo. Ojalá que sea lo mejor posible. Yo les invito a ustedes, yo tengo casi reunión de alto nivel hasta los 9 de 10 de la noche, yo no llego a trabajar, como a usted le costa mandar. Estaba a los domingos, también trabaja. Ahí está Hugo, por ejemplo. Está participando también. Estamos conduciendo a nuestras posibilidades. Decirles a ustedes, les hemos dicho en 100 días, que sí, nos han dejado un caos, nos han dejado nombrados. Estamos saliendo poco a poco. Oye, estamos, les informo que están quedando casi 27 nombrados permanentes, pero son, la mayoría son brazos, son peones, o son formados, lo llamamos nosotros, son barredores. No se le pueden menospreciar a nadie. Son hijos de tocachas. Ellos no tienen grado. No podemos evaluarlos. No tienen perfil para evaluarlos. Son braceros, no hacen. Se tienen que quedar. Yo estoy de acuerdo. Son tocachas. No es porque me hagan ganado a los tocachas. Se han agribado, se han agribado. Nosotros que estamos en la vida política, vamos a tener un juicio que es todo muy bien. No porque sea algo, pero, desgraciadamente, estamos al frente. ¿Ya? ¿Algo más que quieras saber? Buenas tardes, buenos amigos. Buenas tardes a las autoridades. Comandante, mi nombre es la barrera del aire. Y yo le voy a hacer una pregunta al señor alcalde, a los regidores y a sus funcionarios. No sé si el agua potable va a venir del mismo río, porque ese río es pequeño. No sé, están, por eso digo los funcionarios todos. Debe hacer una impresión que venga de Cochurongo. Señor alcalde, por tocachas está creciendo. Tocachas es una ciudad tocante, va a aumentar esa tibraquita cuando es verano. Es que yo me he ido hasta arriba de todo por dos veces. Por eso les digo, si hay alguna ampliación, que venga de Cochurongo. Muchas gracias. A ver, señor Cachique, la participación mundial es la primera para nosotros. No podemos ir fuera de la delegada. ¿Qué nos asegura Tocachique? Lo que nos va a asegurar Tocachique es la pericia judicial. Ellos han buscado su arbitraje, nosotros no. Pero hemos respondido. ¿Cómo o con qué armas voy a luchar yo si no tengo una pericia? A saber si es cierto lo que ha pasado. Lo que determina la pericia judicial con ese elemento de juicio, vamos a ir a la letraje, por los 29 millones, no por los 119. Los 119 millones van a tener el proceso de pericia, va a tener el proceso de saldo de obra y va a tener el proceso de actualización de empresa. Ese proceso se va a dar sí o sí. En otros municipios no lo hacen porque el mismo programa pedía 500.000 papelicias y 500.000 pasados de obra y que ellos eran los únicos que se han realizado. No es así. Hemos discutido la hoja de ruta. Ellos me han dado dos años y yo voy a hacer un año. Yo quiero que se hagan. ¿Y qué nos garantiza? La pericia judicial. Si yo me voy sin la pericia, van a decir que el ingeniero le da el segundo a la mano. El tema de las cartas de fianza ahorita están al embargo de la municipalidad. No lo tienen ahí. Ahí va a estar el grupo. Si ellos me tienen que devolver de la carta de fianza de los 22 millones que está ahí embargada, yo cojo mis 10 millones que me dejo y los restos de él. Eso es todo. Es como usted me diera garantía para tres meses de un cuarto de abriendo, pero me deja tres meses de raro. No le pago, usted coge ahí. ¿Cuál? Yo creo que vamos a trabajar con el principio de la ley. Para no salir apuntados. ¿Ya? Ahora en cuanto a los centros comunales que estamos haciendo eso, hay una primicia, una prima que pone que se manda escribir y nosotros ponemos el problema de 180, 190, como lo ha diseñado ya la alcaldía anterior. Estamos poniendo la primera piedra. Pero estamos viendo que han hecho ellos la evaluación de presupuestos actualizando los precios de los patrullales. Han subido casi el doble. No sé a cuánto iremos de llegar. Ahí está el consejo. Vamos a tener que terminar esos proyectos que ya están en el medio. Ya no podemos salirnos de ahí. La contrapartida va a ser sí o sí. En esos cinco meses va a haber casi un millón de contrapartidas. que lo vayan sabiendo de que tiene que cumplirse. Además, los lugares es, este, los orivos, la cocisa, este, Rondoy, que estaba por Mariate, Pallas, y Sanita, por hoy. Esos son los cinco locales. En promedio de 180 por cada local.